Así es el discurso de la ministra Carolina Corcho. Plantea falsos dilemas y exceso de consignas. Claudia Vaca, actual directora del Centro de Pensamiento, Meditamientos, Información y Poder de la Universidad Nacional, reclamó que la línea argumental de la ministra tiene problemas de coherencia y consistencia, sesgos y errores que deben resolverse. Así, previo a la semana de Pascua, cuando el gobierno se juega a sus mayorías en el Congreso para tramitar sus reformas y proyectos, este fin de semana la ministra de Salud Carolina Corcho concedió una entrevista a la revista Cambio, en la que, entre otras, alertó que el sistema de salud viene quebrado desde que Alejandro Gaviria era ministro. Si bien el diálogo la funcionaria llamó la atención por las deficiencias de esfalcos y un supuesto colacto del sistema, lo que aseguró que explica la necesidad de su reforma, su discurso fue reputado y en redes sociales se advirtieron por vicios de argumentación en sus declaraciones. Si no señaló Claudia Vaca, profesora e investigadora de la Universidad Nacional, quien sostuvo que en sus palabras corte incurren falsos dilemas, falsos consensos, falacias condicionales y de asociación, así como por exceso de consignas y paréntesis. En primer lugar, la profesora analizó frases de la ministra como En Colombia hay 600 municipios donde en zona rural no hay ni siquiera un puesto de salud. ¿Será que no somos capaces de ponernos por encima de nuestras diferencias para que además podamos sacar esto adelante como un proyecto de nación? ¿Será que Colombia no va a poder dar ese cambio? Según Vaca, quien se ha especializado en salud pública y acceso de medicamentos, si bien son cifras ciertas y preocupaciones veraces y sus enunciados se marcan en los consensos más amplios que hay en el país, incurre en la falacia de asociación y en cierta medida en la falacia del espantapájaros. La falacia de asociación o falacia por transferencia se refiere a que se presume que quienes se oponen o critican la reforma no están de acuerdo o incluso son culpables de esas inequidades inaceptables. En el caso de la falacia de los espantapájaros, la ministra y el viceministro hacen un discurso con un desarrollo lógico impecable con las cifras de inequidades del sistema de salud, pero parten de una premisa falsa, la distorsión de la postura apuesta, pues muchos críticos defienden los elementos asociados a la salud rural, los equipos extramurales en zonas dispersas y las medidas de inversión en infraestructura, explicó. En segundo lugar, la profesora, que fue asesora del entonces ministro Alejandro Gaviria en la política de medicamentos de Colombia, analizó afirmaciones como que el sistema de salud colombiano tendría las mayores deudas y espacos en el mundo y que la reforma a la salud también es una propuesta contra la corrupción. En este caso sostuvo, se comete la falacia de generalización apresurada o muestra ineficiente. No se acota la afirmación ni se establece magnitud. Por la magnitud del cambio sugerido es muy probable hacer escenarios alternativos a los problemas que pudieran derivarse de la nueva operación. Los riesgos de corrupción son latentes y no se eliminan con los cambios que se proponen. A lo sumo se transforman y podrían aumentarse. Esto no se discute en ningún espacio, indicó Vaca. Asimismo, la profesora examinó otras frases del administrador Corcho, como la preocupación de que el castillo en Aipes de las EPS, que ya están quebradas, se lleven a las demás y a las clínicas y los hospitales, y que las EPS han sobrevivido en Colombia por más de 14 actos administrativos que se han emitido en los últimos gobiernos para bajar los estándares de habilitación y exigencia. Aquí, de acuerdo con Vaca, se incurrió en la falacia del falso dilema o falsa dicotomía, pues la ministra presentó sus argumentos como si solo hubieran dos opciones disponibles, reforma o cabo. En todo o nada sugiere que si no hay reforma todo colapsa. Es un argumento complicado porque, de un lado, se entiende que se prefiere el colapso, no hacer nada, si la reforma no pasa. Pero también sugieren que no hay acuerdos para una reforma alternativa. Aunque se insiste en que se han hecho modificaciones, fruto de los diálogos con los partidos, de las movilizaciones y de las discusiones internas, precisó. De acuerdo con la profesora, en otros aparte de la entrevista a la funcionaria del gobierno Petro, usa premisas que son ciertas, pero llega a una conclusión errónea, que se enmarca en una falacia de falsa conclusión o falacia de la conclusión infundada. El discurso presentó una lógica defectuosa en el racionamiento y una conclusión que no sigue necesariamente en las premisas dadas. Baca ejemplificó sus planteamientos con frases como que si Corcho aplica la normatividad de habitación a las EPS para que sean aseguradoras, las tengo que liquidar todas, que no va a dejar colapsar el sistema, pero es que no tenemos instrumentos, y que es demasiado grave que en Colombia tengamos más de la mitad del territorio nacional desprovisto de los servicios básicos de salud, que por qué no eran rentables económicamente. A la vaca esas expresiones pueden entenderse como un chantaje, y que para que esto no suceda deberían explicarse con claridad que es posible establecer medidas de manejo contábil para evitar el desvío de recursos y garantizar la reinvención de reservas en el sistema de salud. La noción de responsabilidad en la gestión, en lugar de decir que no se tienen instrumentos para evitar el colapso, sin renunciar a la propuesta de fondo. Por último, la profesora llamó la atención por frases como que El país no puede aceptar más que gente que no debió morir muera, que niños que debieran nacer no nazcan en Colombia, y que no se entiende tanto odio por estar planteando algo tan elemental como la defensa de la vida. Para vacas son consignas que se asocian a la propaganda y no a la argumentación. Esas afirmaciones apelan a las emociones, incluyen afirmaciones engañosas. Son afirmaciones de campaña que deberían evitarse en esta discusión y trascender a la argumentación juiciosa que es sustento a las propuestas, precisó.